Enlaces y comunicaciones directas que nos permiten atacar estas estructuras que delinquen allí. Concretamente, la estructura que está delinquiendo allí es la de alias Guacho. Ustedes saben que en todo este esfuerzo que se está haciendo en días pasados se capturó alias Cachi en Pereira. Es una de las líneas de investigación que tenemos más. ¡Gracias!